Hola, mi nombre es María Eugenia Pérez Vargas, vengo representando orgullosamente Durango con mis productos de belleza naturales 100%, ya que son a base de hojuela de avena y glicerina pura, es el jabón. También tenemos lo que es el suero de rosa de castilla, un astringente y refrescante para tu piel. Tenemos la mascarilla de arcilla de las 5 hierbas, quitacné, espinillas, barros e impurezas. Y nuestra crema estrella de colágeno, elastina y vitamina E, una crema anti envejecimiento. Y nuestro champú que tenemos como mascarilla para limpieza profunda de nuestro cabello. Esto es a base de cítricos naturales, una limpieza que tu piel verdaderamente está necesitando. Camongui, el secreto de tu belleza y de tu juventud, te los recomiendo, úsalos. Nos puedes contactar al teléfono 618-122-3670 en Durango, Durango, Centro Comercial Plaza San Agustín, Local 3, Instituto de Belleza Mary Monroe, Camongui, un spa diferente.